¡Suscríbete al canal! Y para las que no nos gusta pringarnos mucho con el agua a la hora de hacer marmoleado, creo que es perfecta, ¿vale? Y cuesta alrededor de 3 euros, ¿vale? Ya la he utilizado, así que a continuación os voy a dejar la manicura que justamente es la que llevo ahora, ¿vale? Os dejaré una fotito que he usado esta de aquí. De todas las que hay, llevo la más sencilla, pero ahora os voy a dejar una foto de la manicura. Lo siguiente que os quiero enseñar es este glitter holográfico, ¿vale? Que ya lo he usado y me ha encantado, ¿vale? Os voy a enseñar el tarrito para ver cómo es. Dentro de la bolsita está este tarrito, ¿vale? Tan cuqui que parece como un diamante, no sé. Y el aplicador para aplicar los polvos, ¿vale? Pero lo voy a decir, trae una tapita, ¿vale? Que ahí está. Y luego aparte, para que no se salgan los polvos, trae esta otra tapita, ¿vale? Para mayor seguridad y que no se escapen, ¿vale? El tarrito contiene unos 0,2 gramos. Y tiene un precio de alrededor de 3 euros también, ¿vale? 2 euros y algo, creo recordar que era. Os he dicho que tengo el ventilador puesto, así que espero que no se me vayan los polvos volando. Pero quiero que veáis que simplemente en cámara ya se nota que son holográficos. Son súper bonitos. Ahí podéis ver el efecto, ¿eh? Tengo un vídeo en Youtube de cómo aplicarlo, así que os dejaré en la cajita de información el vídeo, ¿vale? Y a continuación os voy a dejar la foto de la manicura que hice con ellos. Lo siguiente que me pedí es este esmalte para estampar. Ya sabéis que estos esmaltes me encantan, ¿vale? Son mis favoritos a la hora de estampar. Como siempre os digo, tienen 15 mililitros. Y este es el número 333, por si alguien me lo pregunta, ¿vale? Y tiene un precio de 3,99 euros, ¿vale? Me lo habéis visto en infinidad de vídeos, pero os voy a enseñar el pincel que tiene para que lo veáis bien, ¿vale? Lo siguiente que os quiero enseñar son estas guías, que es algo novedoso para mí porque nunca las he probado, ¿vale? Se usan para las placas de estampación y todavía no lo he estrenado, pero quiero ver si en estos días lo estreno, ¿vale? Bueno, aquí podéis ver el código del producto, ¿vale? Pero creo que en la foto sí, en la foto se ve cómo se utiliza. Aún no lo he usado, pero aquí en las instrucciones se explica cómo es, ¿vale? Ponemos el esmalte como siempre, ¿vale? O sea, elegimos el diseño, ponemos el esmalte como siempre, hacemos, lo retiramos, ponemos la guía y con el sello cogemos el dibujo. De todas formas, voy a hacer un vídeo donde la uso para que veáis cómo queda, ¿vale? Como veis, tiene los huecos para poder poner la placa aquí abajo. Esta guía que yo tengo es la G002. Y lo dicho, que voy a usarla y os explicaré cómo funciona y tal, intentaré hacer un vídeo, ¿vale? Y quiero deciros que de esta había cuatro modelos diferentes y que costaba alrededor de cuatro dólares o euros, no sé, ¿vale? Y por último, pero no menos importante, porque creo que es lo favoritísimo que me ha gustado de todos los productos, es este Toe Coat de Bold Pretty, ¿vale? Se puede usar como peel off o como Toe Coat, yo lo he usado solo como Toe Coat y la verdad que lo recomiendo 100%, no se corren para nada las estampaciones y me encanta. Un pincen está bien para aplicarlo, ¿vale? Como he dicho, es un dos en uno y tiene 10 mililitros, ¿vale? Sinceramente, para las estampaciones lo recomiendo porque no se corren, lo repito. Yo siempre voy buscando uno que sea bueno para ello y este me encanta.